Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas las pantallas. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a hablar, y voy. Yarna Levin. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, tenemos muchos temas que conversar con ustedes esta noche. Vamos a partir por la noticia más importante de esta jornada, que tiene que ver con la segunda sesión de votaciones en el plenario del Consejo Constitucional y particularmente con dos normas muy, muy controversiales. Una de ellas es que la ley protegerá el derecho de la vida, de quien está por nacer, que reemplaza al que está por nacer. Ya vamos a explicar ahí el alcance. Y otra importante norma tiene que ver con la expulsión de inmigrantes que ingresen al país de manera irregular. Con esto, algunos dicen que se acaba el proceso, otros dicen y alientan que este es el verdadero camino que tiene que seguir la Constitución. Me refiero particularmente a los republicanos. Pero bueno, abro la palabra. Yashna Levin, ¿qué alcance ves tú en estas dos votaciones en particular? Mira, en rigor queda una posibilidad que es el Comité de Admisibilidad, porque se vulneran algunas de las bases del proceso. Pero la verdad es que la derecha tomó una decisión y así como la semana pasada, había incluso, se había tomado el proceso, había tomado el control, porque con los cuatro votos que dio de abstención para evitar justamente una de las normas contra el aborto, que era, porque había tres normas contra el aborto, tres enmiendas, digo, contra el aborto. Esta que se aprobó hoy día, que es el derecho de quien está por nacer el lugar del que está por nacer. Pero la otra, que no se ha aprobado, es la que indica que niño es todo menor de 18 años y, por lo tanto, desde la concepción, es niño. Igual es raro que sea niño y que el que está por nacer sea niño y, además, no niña. En fin, pero el otro que queda es... El que se había rechazado, que era todo humano es persona. Todo ser humano es persona. Entonces, allí se había abierto una expectativa, que era que la derecha tradicional finalmente se iba a inclinar en favor de ciertos acuerdos y ciertos consensos. Incluso durante el largo fin de semana se alabó mucho esta conducta. La propia Evelyn Matei, que es una de las presidenciables, si es que no, la presidenciable del sector, tuiteó en aquella ocasión, hoy cuatro de nuestros consejeros abren un camino de esperanza. Todo el éxito a quienes muestran con sus votos estar a la altura del diálogo y el entendimiento que el país necesita. Bueno, esa expectativa se frustró hoy día porque, de nuevo, respecto del aborto, no estuvieron estos votos para evitar los tres quintos que permitieron imponer esta normativa. Y además se meten con el aborto, que es quizás la bandera del posible desacuerdo, en la papeleta, desacuerdo, desacuerdo, en el plebiscito de salida. Porque ya sabemos que el 80% de la ciudadanía está a favor del aborto, al menos en tres causales. Y que Cass ya perdió justamente por sus visiones restrictivas respecto de los derechos de la mujer. Entonces, yo creo que aquí cruzaron el rubicón y se tomó la decisión de permitir que este proceso fracase. Alejandra. Yo creo que este tema es muy importante, pero me parece que hay en la derecha suficiente consenso en otras cosas que son tanto, tanto graves, igualmente graves. No voy a decir más porque son igualmente graves. Como es constitucionalizar las ISAPRES y constitucionalizar las AFP. Y creo que no hay matices. Los únicos matices que podíamos ver en la derecha era en lo que se puede llamar, que antiguamente se llamaba Agenda Valórica. Y que a mí, de todas maneras, o sea, ¿qué quiero decir? Si la Constitución venía con aborto, o por lo menos no impidiendo el aborto en tres causales, pero constitucionalizando empresas privadas en áreas fundamentales y que deben ser derechos sociales, también habría fracasado. Yo, la verdad, no veo esa estrategia, que un día le sugerí a Cass, de en realidad parecerse más a lo que hizo el Comité de Expertos. Están muy corridos de esa posibilidad. Entonces aquí, que una cosita, que otra cosita, que cuatro votitos para esto, cuatro votitos para esto, en mi opinión, no cambiaban un rumbo que ya estaba señalado. Bueno, de todas maneras, yo creo que hay que preguntarse qué pasó este fin de semana, porque el viernes, no es cierto, 15, que algunos vieron ahí la posibilidad cierta de que se abriera, como dices tú, Yasma, una esperanza, en términos de que no se aprobaran aquellas enmiendas que son tan importantes para solo un sector como el Partido Republicano, que por cierto puede ser muy legítimo, pero no representa a la mayoría del país, más allá que les haya ido bien en las elecciones. Y por lo tanto, se abre esa ventanita de esperanza cuando cuatro consejeros, entre ellos Gloria Hood, Luchanz, Becker, y hay otra consejera de Renovación Nacional, no recuerdo el nombre en este minuto. De la UDI. De la UDI, sí. Claro, porque esa era una señal, disculpa, que era uno por partido. Los cuatro eran sin UDI. Y que precisamente decía que ellas, ellos, digamos, de su partido en particular, no estaban a favor de hacer nada que pudiera retrotraer la causal de aborto en tres causales. Y resulta que ahora estamos viendo una decisión, como digo, que se toma después de este largo fin de semana. Hay que ver qué pasó en este fin de semana. ¿Y por qué digo que hay que ver qué pasó? No, porque el propio José Antonio Kast, en un tuit, decía, hoy se puede enmendar el camino, quizás mañana sea tarde. Cuando levantaron las alertas respecto de esta abstención, como dices tú, Yasna, que había habido y que impide entonces la enmienda, todo ser humano es persona. Porque si todo ser humano es persona, un embrión, un feto, o sea, perdón, un huevo recién fecundado es persona. Y resulta que nosotros sabemos que, dado nuestro propio Código Civil, se señala que es persona cuando nace este embrión, o sea, este feto, quiero decir. Entonces, esa discusión, toda esa discusión que es entre religiosa, filosófica, jurídica, y llevarla a la Constitución, lo único que va a tener en la práctica, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el aborto en tres causales, que es una normativa ampliamente valorada por la población, más del 80% entre los que están a favor del aborto libre y a favor de esta ley, esta ley quedaría completamente, digamos, a expensas, ¿no es cierto?, de ser considerada inconstitucional. Pero ahí está el punto. ¿Qué pasó este fin de semana? Esa es la pregunta que yo me hago, que tanto Gloria Hood como los otros consejeros entendieron que había que aprobar este derecho a la vida de quién está por nacer, que no es lo mismo que el qué, porque de acuerdo a la RAE, y con esto termino, ¿quién es persona? El qué puede ser un ente, puede ser una cosa o puede ser una persona. Y esa distinción es absolutamente determinante para la justicia y eventual requerimiento requerimiento por inconstitucionalidad, digo, de la ley de aborto en tres causales, ya. A ver, yo creo que la discusión también se torna muy, yo diría, en cierto sentido, grosera. Cuando empezamos a hablar cosa, ente, feto, yo creo que son palabras que legítimamente a muchas personas le hieren, a mí personalmente me hieren, porque yo he perdido dos guaguas. Entonces, no me gusta esa conversación, si es ente, si es cosa, no. A mí la conversación que me gusta es, yo tengo el derecho a decidir, yo y nadie más que yo como mujer, si voy a continuar con un embarazo o no voy a continuar con un embarazo. Que esas niñas de 13 años violadas, que son la mayoría que ha ocupado la causal de violación, tengan derecho a hacerse el aborto sin que nadie les venga a decir que es un quién o un qué o le dé un nombre que no necesita saberlo. Solo necesita saber si quiere o no continuar con ese embarazo. Para todo lo demás hay religión, filosofía, creencias personales, las personas pueden tener sus creencias personales y no someterse a aborto bajo ninguna circunstancia, bien por esas personas, pero lo que no puede hacer el Estado es obligar a una mujer, a una niña, a continuar con un embarazo que no desea. Y fin. O sea, aquí las mujeres sabemos muy bien, este es un programa de mujeres para hombres y mujeres, pero detrás de cada una de nosotros hay una historia. Tú perdiste dos guaguas, yo me hice dos abortos. Yo tengo dos pérdidas muy importantes, una de una guaguita que ya decía que no se le formó el cerebro y que por lo tanto si hubiese habido esta ley, yo habría podido abortar en la ley de aborto en tres causales. Claro, pero el punto es que también nosotras somos privilegiadas en el contexto, pero aquí hay un problema de salud pública también con el aborto, porque son las particularmente niñas y adolescentes, la estadística que se entregó la última oficial es que principalmente niñas de 13, menos de 14 años, son las que han abortado por violación, evidentemente, antes de los 14 años no hay posibilidad de consentimiento. Pero el problema de salud pública justamente radica ahí, en que mujeres, particularmente niñas y pobres, recurren al aborto en las peores condiciones de mayor inseguridad con daños para su salud, que son irreversibles muchas veces. Pero bueno, ahí hay un tema que es el aborto que yo creo que el Consejo Constitucional tomó el peor de los caminos. Si es que lo que se desea es un proceso exitoso en el plebiscito de salida. Y el otro tema es el que tocaba Alejandro respecto del Estado Social y Democrático de Derecho, que finalmente es también lo neurálgico en materia constitucional, porque es lo que define el tipo de sociedad que vamos a construir, la posibilidad de salir de este egoísmo neoliberal que nos ha consumido y que ocasionó el estallido por lo demás, que no quisiéramos que se repitiera. Y ahí también hubo una trastocación del concepto de Estado Social cuando el proyecto de los expertos hablaba de remover obstáculos para lograr cumplir estos derechos. Y esto se cambió por apartando las dificultades para lograr cumplir. Eso también aquí en Derecho Constitucional, que no es que seamos expertos nosotras, pero a esta altura uno va aprendiendo muchas cosas. Esas sutilezas de palabras marcan diferencias en los tribunales. Y respecto de la constitucionalización, que se vuelva constitucional, tanto no hemos aprendido parece, de las ISAPRES y la AFP, que también mencionas Alejandra, sí es neurálgico, yo diría que esa era como la línea roja, que está tan de moda aplicar el concepto, de la centro izquierda, pero mucho más difícil de defender, porque aquí ya aprendimos que esto se juega también mucho en la propaganda, los conceptos publicitarios. Y decir la libre elección, que es como se edulcora la constitucionalización privada de derechos sociales, ¡pégamos! ¿Cómo alguien no va a querer elegir libremente? De la misma manera que se edulcora, convirtiendo en un ser humano el derecho a la vida, la negación de la autonomía de la mujer sobre sus cuerpos. Pero no por eso no lo vamos a decir. Es que es más fácil, es más fácil el mensaje, esto significa en la práctica derogar la ley de aborto en tres causales que tanto costó, a explicar que la igualdad de elección finalmente es una igualdad para quienes tienen los ingresos que permiten optar y no para todos los demás. Es comunicacionalmente más difícil, creo yo. Sobre todo en un contexto, pensemos que este proceso ya está jugando a verdedor. Las encuestas solo han incrementado... Bueno, la última, yo sé que la... Perdona que te interrumpa, yo sé que la... Me empieza a saltar el aneurisma al tiro cuando se está en la encuesta. No, no, hay que cuidar a la Alejandra. Cuidado a la Alejandra. Alejandra, por favor, está delicada. Está delicada. Por los oídos, pero voy a decir que la encuesta ACADEM esta semana muestra que solo un 23% aprobaría o votaría a favor y un 57% votaría en contra. Entonces, fíjate que... A ver, solo para cerrar el tema, yo entiendo lo que tú dices, Ale, pero como dice la Yasna, en derecho las palabras son muy importantes. Los republicanos normalmente, y el profesor Silva, dice y mencionan el famoso Pacto de San José, o Pacto de San José, y dice así, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley. Y aquí viene el tema, porque las palabras en derecho son importantes. Y en general, a partir del momento de la concepción. Entonces, ¿por qué es importante este en general? Porque si dijera, a partir del momento de la concepción, sin el en general, digamos, te impide cualquier interpretación de esta norma, hablemoslo así. Y ocurre que en Argentina, que se votó la ley de aborto libre, no en tres causales, libre, este pacto, al cual está suscrito Argentina, no impidió de que se pudiera votar esta ley de aborto libre. Entonces, por eso que el famoso quién es muy determinante. Entonces, uno se pregunta, a ver, el consejero Luchans, que es abogado, ¿acaso no sabe que hay una diferencia entre el qué y el quién? ¿Y por qué lo digo? Porque los mismos consejeros que se abstuvieron el viernes, dijeron hoy día, entre ellos el consejero Becker, Germán Becker, de Renovación Nacional, que si bien él no es abortista, no quiere que retroceda lo que ya hay. O sea, la ley de aborto en tres causales. Pero con esto, yo lo hablé con algunos constitucionalistas hoy día, un par de constitucionalistas con quien conversé, y me dijeron que evidentemente, si esto queda consagrado en la Constitución de esta manera, mañana efectivamente se puede invalidar la ley de aborto en tres causales. Es la diferencia entre un bien jurídico protegido, que es lo que dice hoy día la Constitución del 80, por lo cual se pudo legislar en favor del aborto en tres causales, y la vida humana. Una cosa te califica la vida humana, y por lo tanto no es un bien jurídico, sino que estarías cometiendo un homicidio. Y como está planteado hoy día en la Constitución del 80, que es un bien jurídico protegido. Pero yo creo que hay que mirar también otra de las normas polémicas que se aprobaron hoy día. También con la anuencia de Chile, vamos con los votos alineados, cerrados. Y es la posibilidad de acceder a prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años, o sea, para los presos criminales de Punta Peuco. Además se vota cuando venimos saliendo de una conmemoración, en realidad no venimos saliendo, pero se ha llegado al hito del 11 de septiembre, cuando se cumplieron 50 años desde el golpe, en que se han revivido todas las heridas, se ha vuelto a poner sobre la mesa el horror que significó la máquina de matar de la dictadura. Y plantear hoy día, votar hoy día, algo que constituye un verdadero homenaje a las personas que causaron esos horrores, también es una provocación no solo a la memoria, a las víctimas vivas, sino que a la conciencia humana, finalmente. Además que este es el tipo de norma que debiera hacer discusión legal. ¿Por qué tiene que ir en la Constitución? O sea, en el fondo se está, de nuevo, los mismos sectores que criticaron que se estaba escribiendo un programa en el anterior proyecto constitucional, están escribiendo un programa de gobierno, digamos, a la rápida, a la pasada, aprovechando de que si vota a favor de la Constitución, aprobas todas estas normas que son realmente de discusión parlamentaria y no debieran cerrarse en un debate constitucional. Bueno, es lo que dice Carlos Marx, perdonen que cite al filósofo economista, politólogo, etcétera. La historia se repite dos veces, la primera como farsa y la segunda como tragedia. Entonces, si ya se desaprovechó... Farsa, comedia, es que hay distintas... Acuérdate que el alemán es bien complejo. Yo sé que tú lo dominas. Pero se supone que la primera es terrible y la segunda es la comedia. Eso entiendo yo. No, la segunda es la tragedia. La segunda es la tragedia. La primera es la comedia, la segunda es la tragedia. Claro, estudiar. Entonces, cometer el mismo error por segunda vez es más grave que cometerlo a la primera. Es que ahí viene la pregunta que, Alejandra, tú te hiciste al comienzo, cuando estábamos partiendo este proceso, después de las elecciones. ¿Cuál fue la pregunta que tú te hiciste? No me hagas recordar. No, pero la pregunta era, en el fondo, ¿qué es lo que quiere José Antonio Kast? Ah, claro. ¿Qué le conviene a José Antonio Kast? Y la verdad, ya lo contábamos hace dos programas, probablemente, cuando el mostrador se infiltra, comillas, ¿no?, en una reunión privada entre Kast, Luis Silva y personas de una localidad en el sur donde ellos dicen que si las enmiendas de su partido no son aprobadas, ellos van a trabajar por rechazar o por votar en contra, digamos, de esta constitución. Entonces, o por llamar a votar en contra, en fin. Entonces, aquí, claramente, yo todavía he tratado de meterme en la cabeza de Kast, pero, en definitiva, es lo primero. O sea, lo primero son sus enmiendas. Lo primero es, yo pienso así, esta es mi mirada del mundo, esto es lo que yo pienso, lo que creo, lo que profeso en la iglesia, lo que hablo con mis hijos, esta es mi manera de entender las cosas. Y al que le guste bien, y al que no le guste, bien también. Lo mismo que se criticó de la convención pasada. Entonces, aquí es la tragedia, pues, Jasna, ya ni siquiera es la comedia, es la tragedia. Sí, por eso dije, cuando se repite por segunda vez, por eso digo, no, pero por eso, reforzando lo que tú señalas. Bueno, que como estamos confundidas para la... Más allá del señor Marx, a mí me parece que Kast, por supuesto que está aquí en su... La colita al diablo. Cero no ser. Cero no ser. Quiero ser presidente o quiero ser el líder de un movimiento ultraderechista que acumule fuerza para el futuro. A lo mejor eso es lo que quiere. Sí, sin duda. Puede ser presidente, probablemente le va a ir mal. Pero a mí me parece más grave que todo el resto de los sectores políticos, digamos, anticaz. Anticaz. ¿Qué tenemos aparte de ser anticaz? ¿Qué tenemos en común? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la propuesta propositiva? Porque yo creo, y hay que acordarse en esos años 90, cuando la UDI y Renovación Nacional eran todo anticoncertación. Y les iba súper mal, porque todo anti, anti, anti. Nunca había una propuesta. Esto es lo que queremos. Entonces, yo creo que es muy fácil y muy cómodo jugar al anticaz. Además, Caz se está regalando con esta enmiendecita, esta constitucióncita. ¿Cómo vamos a avanzar desde aquí en un país que no tiene un mínimo acuerdo denominador para avanzar en un sistema democrático? Bueno, lo primero es que va a haber marchas, porque ya lo dijo la propia Belín Matei, si se aprueba la restricción al aborto, yo soy la primera que va a salir a marchar. Sí, pero tiene que llegar todavía hasta la constitución y la constitución se tendría que aprobar. O sea, ella sabe que eso no va a ser. A lo que me refiero es a el sentimiento que despiertan las mujeres, esto. Y bueno, además de la marcha... Pero no basta. No basta para ser una alternativa. No, ojo. Fíjate que la otra vez vi un tuit de la carrera, Gonzalo de la Carrera, el diputado republicano, que dijo en tono de alarma, pero una idea que no es nada de mala, y es que como hay cuatro séptimos en la constitución del 80 para reformar la constitución, bueno, si se pierde este plebiscito, entonces por cuatro séptimos se puede aprobar la propuesta constitucional de los expertos, que sí concitó acuerdo del más amplio arco político, de todo el arco político. Uy, tuvo una declaración sensata. ¿De la carrera? De la carrera, me sorprende. No, pero lo hizo como una amenaza. Ah, como algo terrible. Conspiración. Pero la verdad es que no es una mala alternativa. No es mala, buena idea. Visto, salvámosla contigo. Pero para ir cerrando, no nos olvidemos de otra norma que fue aprobada y que dice relación con que todo inmigrante que ingrese al país de manera irregular será expulsado de la manera más rápida posible. Y la verdad es que tanto esa norma como la del aborto, o mejor dicho, como la de todo derecho a la vida, de quien está por nacer, esas normas en las inconstituciones en el mundo están, primero que nada, sujetas a ley y nunca en una constitución. O sea, no son objeto constitucional, quiero decir. Entonces, si estamos retrocediendo, parece que vamos retrocediendo a paso acelerado. Chicas, arrímense más para acá, aquí donde el sol calienta. Arrepotínganse. Aquí donde el sol calienta. Y así a mi abuelita. Y tenemos canción, y como siempre, esa es nuestra cámara, chicas. La Ali nos trae la súper canción. De Fran Valenzuela, ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde llora usted? ¿Dónde lloro yo? Cuando en la pega, ¿dónde lloramos? En el baño. En el baño, ¿no? En el baño, ¿no? En el baño, te vaya a llorar. Así indigna, indigna, llorando ahí en la meditación. Y en la casa, y en la casa, en la cama con la almohada, así. Ella escribió esta canción para sus fans y está nominada a los premios Grammy. Sí, escuchemos. ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos controlar el clima. No podemos detener fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para lo que viene y ya se ha anunciado. Como parte de este programa, nosotros fuimos a buscar en las calles las preguntas de las personas. ¿Cuánto saben? ¿Cuáles son sus inquietudes? Invitaciones. Por supuesto, estar siempre, aquí y cada semana en Tangram, en Utile TV. Cuando anunciaron, una vez que anunciaron el bombardeo, yo saqué mi cámara y tenía un rotito de película nomás. Uno cuando filma se abstrae de muchas cosas. Yo estaba de lo más tranquilo filmando. Y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo, mire, la situación es muy difícil, está pasando esto. Yo les sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa. Antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles, por razones obvias. Y allí se empezó a vulnerar esto. No, les dije yo, yo no soy delincuente. Yo no voy a levantar las manos. Era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... Viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día. Es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad. Pero Carola, estoy llorando. Pero no te pasen películas porque yo sigo luchando. El Centro Cultural Seina y Uchile TV presentan el programa de entrevistas Estudiantes Preguntan. Jóvenes, hablando sobre la hora y el futuro. Las y los jóvenes del Instituto Nacional José Miguel Carrera hablan sobre diversos temas con Emilia Schneider, Óscar Contardo, Ana María Estuben, Jaime Belolio y Mario Marcel. Todos los viércoles a las 20 horas por Uchile TV. Oye, les cuento que después de Descabelladas viene la repetición de Golpe a la Chile. Es un tremendo trabajo, chiquillas. Tremendo, tremendo. Y ojalá apareciera en más plataformas porque es súper bueno. Bueno, igual se puede ver. Después, no sé si no lo pueden ver en YouTube. Así que realmente se los recomendamos. Y los estudiantes preguntan que además de decir, o sea, imagínense los chiquillos ahí preguntándole a las autoridades, en este caso al Ministro Marcel y a otras personas del mundo político. Bien, voy a contarles lo siguiente. El Ejército hoy día está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre. Yo, como uno de los más viejos, tenía recién siete años. Por lo tanto, a nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado como lo ha hecho y cooperar a la justicia en todo cuanto se nos exija. Palabras del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, con ocasión de la parada militar, ¿verdad? De lo que está pasando en estos días después del 11 de septiembre, después del cincuentenario. Un gesto que se señala no es improvisado, sino que esto fue pensado por parte del Ejército y por parte del comandante en jefe para hacer su punto, ¿no? En relación a esta importante fecha. Jasna, ¿qué te parece? Fue absolutamente pautiado. Yo lo vi en el momento justo antes de la parada. Era una entrevista exclusiva al colega de Televisión Nacional. Sí, estaba pactada. Con preguntas completamente prefijadas. No le hizo ni una sola pregunta más de las que claramente estaban. Y no lo digo, o sea, no quiero hablar mal con eso del colega, sino que fue la planificación y probablemente la condición. El mensaje que quería dar. Exacto. Claro, para que él dijera exactamente eso, dijera que el Ejército se hace cargo de las responsabilidades que le competen y que está disponible para, ha estado disponible para colaborar y seguirá estándolo a propósito del Plan Nacional de Búsqueda. Pero yo creo que todos estos rituales patrios, porque también recordemos que en el Tedeum el obispo Aos llamó a entregar información, incluso ofreció a la iglesia como receptora anón para quienes quisieran colaborar para la entrega de información sobre el paradero o sobre la trayectoria de los detenidos desaparecidos. Entonces, ¿qué significa esto? En mi opinión, que fracasa la estrategia de la derecha que trató de inculpar al gobierno como agente de polarización del cincuentenario, porque finalmente también la celebración del 18 de septiembre, que no tiene nada que ver con el golpe, salvo que ocurre en el mismo mes y fue seguido del acto de conmemoración en la moneda, quedó completamente empapada del mismo debate de derechos humanos. Entonces, digo fracaso porque la estrategia comunicacional consistía en dar vuelta a las responsabilidades, o sea, decir el golpe fue inevitable porque ustedes izquierdas generaron el caos, pero que después empiecen a rebrotar todos estos horrores y el debate sobre la necesaria colaboración para encontrar a los detenidos desaparecidos vuelve a poner al centro quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, que las víctimas son no solo las personas desaparecidas y sus familiares, sino también los partidos políticos de la izquierda institucionalmente, porque fueron perseguidos y fueron exterminadas sus directivas en la clandestinidad. Entonces, creo que eso que denunció la hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende, en el acto de conmemoración de la moneda, de cómo estaba resultando insólita este intento de invertir las responsabilidades, se empieza a concretar, se empieza a permear ya no solo el acto de conmemoración, sino que también los festejos patrios. Y eso, y hoy día, además, el presidente Boric, en la Asamblea General de la ONU, vuelve a plantear el tema en una audiencia internacional que es mucho más sensible y receptora de este tipo de mensajes. Entonces, creo que para la derecha no ha sido fácil estos días. ¿Qué opinas tú, Ángel? Yo creo que, yo creo, gracias de acumulación de centenares, sino miles de actividades de pequeñas, medianas y algunas de gran envergadura, muchas de la sociedad civil, sobre todo, porque hay que decir, el gobierno no tenía un libreto muy afinado, hubo bastante improvisación respecto de qué hacer o cómo hacerlo, a quién convocar, a quién no, esa idea peregrina de firmemos una carta que no estaba escrita, que, en fin, fue una reacción, yo creo que social, colectiva, bastante contundente, la marcha de las mujeres en torno a la moneda, que logró revertir, efectivamente, esta idea de si hubo un golpe fue por una razón, no lo volveremos a hacer, pero fue por una razón, por lo tanto, si la razón se repite lo volveremos a hacer, una neolengua bastante enrevesada que usó la derecha, quedó aplastada. Sin embargo, me parece a mí que se ha llegado a un lugar de cierta comodidad en que, por supuesto, me parece muy bien que el Ejército muestre señas de colaborar, pero, arreglón seguido, dice, no tenemos institucionalmente esta información. Qué bueno sería que pudiéramos colaborar si tuviéramos la información. la Iglesia ofrece nuevamente, porque esta no es la primera vez que la Iglesia se ofrece para canalizar información a través del secreto de confesión y otros mecanismos que la Iglesia puede ofrecer, que en el pasado no rindieron frutos. No veo por qué ahora los vaya a rendir. Entonces, ¿cuál es realmente, más allá de lo declarativo y, digamos, la Iglesia ocupar un lugar que había perdido, qué bien, pero, ¿cuánto de eso realmente va a resultar? Y yo creo que mucho de lo que el Estado puede hacer requiere urgencia y recursos. Y las declaraciones no son personas trabajando por la búsqueda de los detenidos desaparecidos. y luego los pactos de silencio que son financiados por el Estado. La modalidad de pensiones millonarias para generales oficiales en retiro que están presos y siguen recibiendo sus pensiones. No tienen ningún incentivo a decir lo que no han dicho. Entonces, hagamos un proyecto, no sé, de delación compensada que se habló en algún minuto. ¿Quiere salir de la cárcel? Bueno, colabore efectivamente con la justicia entregue información suficiente, verificable para buscar aquellos cuerpos que no han sido encontrados, para saber efectivamente qué les pasó, si ya no es posible encontrarlos. y los civiles, pues. Y los civiles. El mercurio, ya se murió Agustín Edwards, pero el mercurio podría hacer una declaración de mea culpa. Faltan los que no han salido al baile. Los cómplices pasivos. Los cómplices activos, porque yo no le veo nada de pasivo a una empresa pesquera que, según la prensa alemana, estaba eliminando cuerpos en... Cuerpos de desaparecidos. De desaparecidos. O sea, hablemos de los... Porque el golpe tampoco fue un grupo de militares que se volvieron locos, que se quedaron con el poder y después se los devolvieron a los civiles. Hubo civiles en la conspiración, en la ejecución, durante y después. Entonces, a mí me parece que... Me alegro de lo que tú dices, de que se haya como puesto las cosas en su lugar, pero creo que estamos cortos aún. Yo te creo que tú dijiste en el programa anterior, Jasna, que de alguna manera... No, no lo dijiste en el programa anterior, lo dijiste... Lo conversamos antes del programa nosotras, en la mañana, cuando tú decías algo muy interesante y es que normalmente cuando viene el 11 de septiembre se produce ayunantes del 11, el día 11 y luego después del 11, ¿no? Y entonces como que después del 11 este país cambia el switch completamente, ¿no es cierto? Y entramos en modo fiestas patrias, tiquitiquití, no sé qué. Y fíjense ustedes que justamente estos dos gestos que eran lo que tú planteabas, ¿no? Uno, el del arzobispo de Santiago, dos, el comandante en jefe del ejército cuyo gesto igual es importante, más allá que él diga que la información la tiene los tribunales, de justicia, pero es importante el pronunciamiento, pues, si el ejército del cuerpo de fuerzas armadas fue el más importante, ¿no es cierto? En el golpe militar y Pinochet, por cierto, a la cabeza, entonces fue importante y por lo tanto se traslada de alguna manera el 11 y se impregna, ¿no es cierto? En el resto de los días, no olvidemos que en pocos días más, por ejemplo, se van a cumplir 49 años del asesinato del primer acto, gran acto terrorista de la dictadura de la DINA en Buenos Aires cuando asesinan, poniendo una bomba, al excomandante en jefe Carlos Prats y Sofía Prats, su esposa, es decir, es muy difícil que tú este año en particular puedas decir que se acabó con el 11 de septiembre y eso también es importante porque también lo dijimos en el programa pasado, si hay algo que yo, al menos yo quiero relevar, es que se ha hecho carne la memoria y la memoria es importante, absolutamente importante para la sociedad y para los pueblos y en esa memoria hemos visto maravillosos documentales, hemos visto, hemos revisitado esa historia y en buena hora lo hacemos sobre todo para las generaciones más jóvenes que por supuesto no solo no vivieron sino que tienen que ser capaces de virar ese pasado precisamente para no repetir aquellos horrores, ¿verdad, Jasna? Sí, y fíjate que a propósito de la memoria yo creo que hay que recordar y también a propósito del financiamiento que mencionaste Alejandra para el plan de búsqueda hay que recordar cómo se tramitó el presupuesto de este año que se tramitó el año pasado y hay que recordar que la provocación que reclaman las víctimas por parte de la derecha partió ahí, la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto del Museo de la Memoria, de los sitios de memoria y del Instituto de Derecho Humano, se pudo reponer recién en la Comisión Mixta del Senado, entonces esto parte y hay una promesa de campaña de casa de terminar con el Museo de la Memoria o el Instituto de Derecho Humano no cual de los dos pero es como que como si los derechos humanos ahí se está votando la plata en su opinión fueran de un sector claro, exactamente como si los derechos humanos solo fueran de la izquierda y resulta que acaso no habría que poner sitios de memoria si cae el régimen de Ortega el régimen de Maduro no habría que tener plata para reponer y para mantener viva la memoria cuando hay violación a los derechos humanos bueno y en aquella oportunidad ocurrió eso ahora lo que ha dicho el Ministro de Hacienda es que para financiar el Plan Nacional de Búsqueda se va a duplicar y se va a pedir en el proyecto Ley de Presupuestos que se duplique el presupuesto para derechos humanos entonces hay que ver qué tan comprometida está la derecha cuando dice no, si nosotros apoyamos el Plan de Búsqueda qué tan comprometida va a estar si va a aprobar o rechazar ese presupuesto así como hemos visto qué tan comprometida está con los derechos humanos cuando hoy día en el Consejo Constitucional votan a favor de este proyecto que permite liberar o por lo menos dejar recluidos en sus casas a los presos de Punta Peuco bueno temas que realmente de los cuales lamentablemente no nos podemos desprender no porque no nos queramos desprender sino porque uno también quiere pasar a otras etapas de conversación y de discusión y yo quiero invitarte venga para acá venga para acá porque quiero saber querida Alejandra que me haya preguntado por favor no, yo no voy para allá yo no voy para allá bueno a usted le interrogaban cuando era chica o no la sacaban al pizarrón sí sí, ¿cómo te iba? excelente ya vi también yo tenía un profesor de historia que era terrible eran buenos alumnos ustedes chiquillos bueno no me quiero quebrar pero yo egresé con un 6,9 o sea que un mes un 6,9 te pasaste yo que me quebraba porque había mejor puntaje en la provincia no yo que me quebraba porque había salido con un 6,78 ya pero igual yo estudiaba en el liceo con letra y número digamos que era fácil o sea yo soy la porra yo salí con un 6,3 bueno bueno está súper bien te invito a una pijamada ya oye es que tú sabes que yo te quería preguntar querida ¿qué hiciste para el 18 de septiembre? el día 18 mismo o lo que hiciste para las fiestas el 18 mismo tuve un asado en la casa de mi mamá con la familia y los niños y el 19 fue a las fondas ayer fue a las fondas ya estaba repuesta fue a la fonda con permiso de la doctora y baile cueca ¿y qué tal? ¿cómo funcionó eso? estaba pero es que yo soy tan huachaca tan huachaca que a mí me encanta la hueá ¿en serio? ¿y le pegáis? ¿le pegáis el bailoteo? por supuesto cueca de la yo te bailo la domicina la sureña la chilota el pavo con la pava yo te bailo todo oye yo también bailo todo pero pero no pude bailar este 18 ¿por qué? porque tuve que cuidar a mi marido precioso hermoso que se mejore porque está recién operado así que hice de enfermera no me puse traje enfermera eso sí ah está reclamando sí pero ya te he puesto traje enfermera ¿o no? ah pero no pregunté eso ya bueno ¿qué te importa? pucha es que soy curiosa soy curiosa yo quiero saber cuál viste tú porque yo te cuento cuál vi yo vi la película El Conde ¿qué tal? buena fíjate sé que ha generado opiniones encontradas encontradas yo también la vi yo diría que es comedia negra con una estética muy interesante oye a propósito recuerda el caso Rix por las platas escondidas no por el día no 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 si lo que quiero decir es que hoy día en el mercurio aparece la noticia de que se liberaron tres bonos valedistas o depósitos de los últimos el raspado de la olla de la cuenta de Pinochet de 3,3 millones de dólares pero te acuerdas pero fue un gran estadista apoyarla sí porque la familia renunció a la herencia además entonces porque no se atrevían a sacar plata robada no no es que no se atrevan no a ver cuenta no porque si tú aceptas esa plata ibas a tener que litigar con el estado y a lo mejor el estado se iba a dar cuenta de otras cuentas y otras platitas que tenís por ahí bueno fueron en total 21,22 millones de dólares era la orden de incautar 22 millones de dólares pero incautaron tres cuatro por ahí y más encima el tribunal le autorizó a la familia a pagar las contribuciones de esa plata entonces de cuatro que habían incautado se redujo a dos y este raspado los impuestos de la plata los impuestos los impuestos para más remate a la oposición de derecha le sale esto al ruedo o sea los derechos humanos en el 18 la parada con Isuría está hablando de los derechos humanos el 19 y hoy día el caso Riggs el rojo oye fíjate que la película yo no la he visto todavía así que no me la spoilees pero sé que es una apuesta arriesgada a mí es una amiga que confiarte en su que todo me dijo Mirna una apuesta arriesgada el conde de Pablo Larraín pero muy bien hecha según mi amiga ahora otros dirán no, que no nos gusta porque es una temática disruptiva ha habido críticas que a mí me parece absolutamente injustificadas desde el punto de vista del apellido del director o de las posiciones políticas de su familia me parece que esas críticas no corresponden pero a mí como género y que la vi no me convenció el género efectivamente tiene muy buenas actuaciones muy buenas locaciones una estética pero me parece que no se cumple con las expectativas del género yo creo que esta película fuera de Chile no lo va a entender era comedia negra ¿no? bueno como comedia como comedia no funciona perdón no, se funciona oye, lapidaria total oye, yo quiero contarle no funciona como película vampiro tampoco como que no ya pero esa esa es tu opinión ya yo la recomiendo la próxima miércoles les tengo vista la película oye, lo que yo vi chiquilla yo les quiero recomendar a todos los que nos están viendo hasta ahora el botón de nácar que es ustedes saben que hay una trilogía de Patricio Guzmán gran documentalista que acaba de ganar el premio nacional a las artes visuales ¿no es cierto? artes visuales artes visuales y Patricio Guzmán para mi gusto esta es audiovisual esta obra que está en Netflix no, pero no solo en Netflix ya les voy a decir en qué otra mientras ustedes hablan ondamedia.cl ondamedia.cl ustedes entran a la página y ahí van a encontrar toda la obra de o por lo menos estas tres de Patricio Guzmán y otras también maravillosas que hay a disposición del público en general sin pagar un solo peso y esta para mí el botón ¿de qué? o sea, pagáis la plataforma o a ti te sale gratis pero tienes que pagar la plataforma de no potesta la onda onda media no onda media no está pensando en Netflix perdón me estaba confundiendo mi amiga onda media es gratis no, pues onda media es gratis y por eso se los digo ¿y cómo se ve? onda media.cl entras y ahí buscan la película youtube onda media.cl oye, pero Google oye, pero ¿qué? oye, no, pero aquí se nos está cayendo el carnet así mal ¿por qué? no sabe entrar la onda media por favor basta ya basta ya oye, pero escuchen ¿saben lo que pasa? que yo yo quedé muy impresionada muy impresionada yo creo que de lo de lo que he visto es por lejos no solo por de Patricio Guzmán es una obra extraordinaria 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 de un nivel de una de una belleza de una finura para tratar la historia que él va a relatar no les voy a decir nada más el lenguaje audiovisual la fotografía bueno, etc. y la otra que vi y esta sí que tuve que ir al cine a verla La memoria infinita de Maite Alverdi la historia ¿no es cierto? de Augusto Góngora que es la película Chinela nominada al Oscar claro y de Paulina Urrutia que es la historia ¿no es cierto? de su Alzheimer yo creo que vale la pena hay que verla es muy obviamente fuerte ¿no? porque es la historia cómo va sucediéndose los acontecimientos yo diría hasta muy poco antes de su muerte no sé en qué minuto dejaron de filmar pero francamente es una apuesta diferente yo de Alverdi ya había visto por supuesto la gente Topo la Once en fin es que duro y ahí uno cuando ve esto fíjate uno dice ¿puedo decir algo que lo voy a decir? yo una vez conocí a una mujer que decía en la vida hay que saber distinguir entre los problemas y las weas y esto es lo que yo creo que esa película te muestra por favor ¿te dio penita? ¿te dio penita? no, no, no estaba pensando ¿cuál de todos mis problemas son problemas? ¿cuáles son weas? weas yo sí les quiero recomendar una serie que es de weas ya díganme pero que son weas muy entretenidas a ver cuenta cuenta que yo creo que estos guionistas son coreanos pero son chilenos ya BIF BIF B-E-E-F 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 puta la wea buena no ¿en serio? Alejandra estamos en horario todavía no son las 10 es que como ella dijo wea ya pero como pero igual si es parte del chilenito si estamos en la chilenidad pues estamos en la chilenidad perdón ya ya ¿qué más? preguntamos ¿qué personaje público te gustaría ver bailando cueca? y tú fuiste bien ahí tiraste un par de nombres bala ya no lo regalamos no lo vamos mira la doctora Cordero Cordero con José Antonio que es la diputada Cordero que todo esto sigue desaforada supongo ¿no? sí pues Racial Elisa juicio con el desafuero ajá ¿por qué el desafuero? por las palabras que pronunció respecto de la senadora Campillay Campillay vamos con el siguiente a Luis Silva al profe ya ¿quién más? ¿con quién? pero ¿con quién? no le pusimos pareja el problema a Pamela Giles con Gonzalo de la Carrera ¿cómo se dirían los dos? ¿por qué? capaz que funcione uno nunca sabe no yo no pondría a José a Gonzalo de la Carrera cerca de ninguna mujer eso también es verdad es verdad oye qué lindo la cueca de la senadora Campillay a propósito qué lindo oye yo voy a decir ya como ya me mandé una cosa políticamente incorrecta me parece pésimo que el presidente no haya bailado cueca aunque tenía el problema en la rodilla no mentira mire que justo le dio el problema ella el otro día andaba lo más bien caminando en la parada le dio la ¿qué crees tú? que le dio como cosa a bailar creo que no sé no sé qué le pasó pero yo creo que ahí hay que bailar con muletas bueno Peñera dijo eso que le hubiera bailado igual bueno hay los regos que estaba recuperándose de la pata yo creo que son esos momentos hay que jugar un vínculo entre los gobernantes y su pueblo donde hay que estar interesante el punto de la Ale oiga aquí hay una tengo una instrucción pero no sé cómo darla así que ayúdame ya Edgar Allan Poe ¿no es cierto? ya usted lo sabe es que aquí si está la cámara ahí está mi cuervo ¿dónde está el cuervo? lo quiero ver ese cuervo es del escritor Edgar Allan Poe no pues nuestra audiencia le puso le puso así es el cuervo que picotea me picotea no picotea a la Alejandra sí y después tenemos a tu derecha Mirna Cronos al Cronos ya que le pusieron Cronos y ese era el tuyo para que tú te apuraras porque me demoraba mucho y me hacían bowling ya entonces nos falta ¿cuál animal nos falta? uno para la Yarna sí yo no tengo animal o sea tengo o sea quemantes declaraciones pero no tengo aquí aquí no tengo vamos para en la presa ¿qué animal le vamos a dar a la Yarna? ya ¿qué animal en nuestra escenografía cuál te gustaría ver? ya esa opción interactiva para la próxima semana ya chiquillos necesito instrucciones nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos ya voy ya saben ya redes sociales si los buscan no se encuentran descabelladas no te lo pido nos vamos 10 ¡Gracias! ¡Gracias!